Amo con todo mi corazón y no te hice nada amor, vos lo sabes, lo sabes que no te hice nada Te quiero perder, lo sos todo y di todo por vos, todo, todo Si no hubiese sido así con vos, por lo menos ahí si podes sospechar, pero no te hice nada Nunca te engañé amor, quiero una vida junto a vos Mira Siempre, siempre conmigo, en todo momento Por algo te lo... Por algo te di el anillo No, 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 no... ¡Gracias!